En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas puestas tendrán Nuevas puestas tendrán Nuevas puestas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas puestas tendrán Nuevas puestas tendrán Nuevas puestas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte por amor, pon aceite en mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Con el corazón salvaste mi alma perdida, por eso te alabo Con el corazón, con el corazón, con el corazón Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús No podrá el enemigo dañar nuestras albos Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!